Hasta en $400 pesos venden libros de la SEP de ciclos anteriores por Facebook. La interrupción en la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos por parte de la SEP en los estados de Chihuahua y Coahuila ha dado lugar a un fenómeno inesperado, la venta clandestina de ejemplares correspondientes a ciclos anteriores en redes sociales, especialmente en Facebook. La situación ha llevado a decenas de personas a comercializar los libros usados, a menudo en condiciones deplorables, a través de diversas publicaciones en la plataforma social. Los precios de estos ejemplares oscilan, sorprendentemente, hasta los $400 pesos, variando según el nivel escolar. Es importante resaltar que la legislación prohíbe estrictamente la venta de estos materiales y quienes infringan esta norma se exponen a enfrentar cuantiosas multas. Como respuesta a esta problemática, algunos usuarios han comenzado a compartir versiones en formato PDF de los libros del ciclo anterior.